Ven y no cambies la cara Que es más difícil confesarte lo que siento por ti Mira que he pensado para estar aquí Me haces cobarde para hablar Ven y no mires a un lado Que me han costado las palabras que he venido a pronunciar Tanto que ha nacido esta canción Pues no quería equivocar mi sentimiento Pasas robando la luz y te llevas mi aliento Eres la espuma del mar Que arrastra mi cuerpo Y no hay metáfora más Que pueda decírtelo así Que me he enamorado De ti Ven y derrite mis ojos Con la mirada que me angustia y que me da valor Pues tienes mil formas de decir Sin escuchar tu voz Ven que me cambias la vida Porque digas lo que digas me haces ganador Pues pasé de ser ilusionador A un ilusionador De sentimientos Pasas robando la luz Y te llevas mi aliento Eres la espuma del mar Que arrastra mi cuerpo Y no hay metáfora más Que pueda decírtelo así Que me he enamorado De ti Que me he enamorado Que me he enamorado Te llevas mi aliento Y no hay metáfora más Que me he enamorado Que me he enamorado Que me he enamorado De ti